Este mañana Este mañana no vendrá Tal vez no miraré la luz de mañana Pero yo sé que seguiré He visto el paraíso En cada uno de mis sueños Donde el dolor no existe En donde no estoy triste Ahí todo es posible Tal vez cuando me busques no estaré Y si no estoy no llores volveré No llores por mí Tienes que aprender a ser feliz Detrás de lo que digo está Al fin yo sé Que yo seguiré Música He visto el paraíso En cada uno de mis sueños Donde el dolor no existe En donde no estoy triste Ahí todo es posible Tal vez cuando me busques no estaré Y si no estoy no llores volveré No llores por mí Tienes que aprender a ser feliz Detrás de lo que digo está Detrás de lo que digo está la fe Al fin yo sé Que yo seguiré Detrás de lo que digo está la fe Al fin yo sé Al fin yo sé Que yo seguiré Al fin yo sé Tienes que aprender a ser feliz